Me embaracé a los 12 años Mi familia no sabe No me quería creer, pensaba que no era cierto Hasta sentí que el mundo se me estaba cerrando Para otros es una desgracia, para otros es una bendición Yo me sentía muy mal psicológicamente, me pasaba llorando Porque en ese momento no tenía a nadie Yo estaba donde tú estás Yo me sentía como tú te sientes Y sé que lo más difícil es pedir ayuda Nosotros somos BIFAC y creemos que no importa de dónde vienes No importa por qué te embarazaste No importa tu religión, nos importas tú En BIFAC te ayudamos cuando tienes un embarazo inesperado Me ayudaron a volver a elevar mi autoestima Y te enseñaron a valorar la vida No dejarnos caer por nada del mundo Nosotros también somos mamás Y creemos que toda mujer embarazada merece ser cuidada Atendida Y respetada En sus decisiones y en su persona No somos un albergue Y sin embargo me recibieron con los brazos abiertos Hija, ya tienes tu lugar en BIFAC Y cuando conocí ahí todo cambió mi vida No te preocupes que nada te va a hacer falta No somos tus familiares Son más que mi familia Me ha ayudado, me ha apoyado en el momento más difícil que yo me sentía sola Me han apoyado mucho psicológicamente, espiritualmente Nosotros solo queremos que salgas adelante Estoy aprendiendo muchas cosas Ahí aprendí computación y las demás clases que dos dan ¿Qué es BIFAC? BIFAC es muchas cosas Pero lo más importante BIFAC es ayuda para ti Sin nada, a cambio Sabemos que lo más difícil es decidirte a pedir ayuda Ven y nosotros te escucharemos Es completamente confidencial Y seguro En BIFAC lo que más nos importa Eres tú 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 Eres tú La ventana que se abre cuando todas las puertas se han cerrado VACAC Gracias.